Háblame, por favor, sobre la información y el apoyo que ofrecemos a los padres sobre cómo ellos pueden apoyar a sus hijos en casa a estar mejor y sobrellevar mejor las situaciones difíciles. Lo importante es saber que no podemos tener todas las respuestas a una situación que ha sido verdaderamente sobrepasado nuestra capacidad de responder, ¿verdad? Así es que para los padres es importante saber que quizás no sabemos todas las respuestas, pero eso de tratar de escuchar, de tratar de hacer preguntas. Yo sé como madre, tengo ya mis hijos adultos, es muy fácil dar pláticas y dar nuestra opinión. Yo creo que ahora es un momento de que los padres pueden hacer muchas preguntas y enfocarse en qué está funcionando, qué están haciendo bien, porque hay muchas cosas que no están bien, ¿verdad? Pero saber que hoy tenemos la oportunidad de dar gracias, aunque sea poco, dar gracias ayuda también la salud mental en enfocarse en lo positivo. También tener curiosidad de qué está pensando cada hijo. Uno dice, ah, ese ya, ya, uno ya sabe lo que está pensando, pero es importante preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué pasó bien hoy día? Porque quizás nos van a dar una perspectiva que dé más información y también decir, ¿sabes qué? Vamos a pedir ayuda profesional. ¿Qué te parece si tratamos una consejera, un consejero para ayudarnos? Está bien saber que no tenemos todas las respuestas, que estamos superando esto individualmente, pero tanto en familia. Y creo que la ciencia nos dice que cada niño, aunque tenga experiencias bien traumáticas o tenga muchas pérdidas, los niños que tienen un adulto, ojalá más, que sea, les apoye, que sea incondicional, que esté escuchando y que dé esa esperanza de que todo va a salir bien, es la clave para que los niños tengan un futuro con mucho provecho. Sabemos que los niños que están solos, que no tienen con quién hablar y se sientan aislados, tienen más dificultad en sobrepasar situaciones que los niños que tienen ese apoyo. Así es que lo que les puedo decir a los padres, que estén ahí, presente, quizás sin palabras, pero que les digan, yo estoy contigo, yo te veo, yo te escucho, yo te apoyo, y vamos a encontrar una solución juntos, es lo más clave que puede tener un niño para salir adelante. Así es que también les quiero pedir a los padres que busquen recursos, quizás de consejería, pero una de las cosas que hemos tratado de hacer es hacer muchas juntas de padres y tener clases para padres. Así es que busquen en nuestras páginas en web, que llamen a la escuela para preguntar, ¿cómo me meto a una clase de padres para aprender cómo ayudar a mi hijo? Les quiero también decir que hay una técnica que se llama de primeros auxilios psicológicos. Esos tenemos, igual como tenemos para primeros auxilios físicos, ¿verdad? De cómo sanar una herida o cómo ayudar a alguien que tenga una emergencia cuando sea una emergencia personal. Y eso tiene una técnica que es escuchar al niño sin mucha juzgar, solo escuchar, protegerlos, que no sufran más y que no sean expuestos a más situaciones que les puede dar más atención. También conectarlos a ayuda, darles ese vínculo de hablar con una consejera, de modelar cómo estar neutros y cómo modelar de no estar muy exaltados o muy despegados, ¿verdad? Modelar de que sí nos importa y sí esto es importante de salir adelante bien. Y de enseñarles a los niños que todo pasa, ¿verdad? Que el día de mañana las cosas mejorarán para dar esperanza. El adulto es muy clave de enseñar esperanza a los niños. Yo con el trabajo que tengo y las experiencias que sé, ahora sé que la esperanza no es un regalo que uno nace con eso, ¿verdad? No es natural, es enseñado. Usted como padre tiene la oportunidad de enseñarle a los niños, de tener esperanza, de buscar ayuda y salir adelante. A pesar de que hemos tenido obstáculos o trauma, podemos salir adelante si uno tiene el apoyo que necesita. Así es que por favor pidan ayuda porque estamos aquí para servirles. Muchas gracias, Pia. Muchas gracias.